Y cómo no recordar a los tripulantes que se han preparado con total profesionalismo sin dejar nada al azar y que tienen bien claro que esta operación es muy importante y trascendente que permitirá en un futuro realizar una evacuación y por qué no, un abastecimiento por modo aéreo a esta base. Es importante mencionar que el realizar esta operación amplía notablemente las capacidades de este escuadrón con medios propios y actualizados como así también recordar y realizar parte de la hazaña que realizaron en 1965 el entonces Vicecomodoro Olesa pero fundamentalmente mantener presente las salas de la Fuerza Aérea Argentina en aquellas latitudes.